Hola, bienvenido, nos ponemos de pie, hoy comienza la academia, señor Ricky Pascus Que alegría, nosotros también Toda la gente que me está mirando me dice, tenés cara de nene contento, estás como sonriendo todo el día Para, para, para Pascus, estás de ropa deportiva Estoy de ropa deportiva, todo esto tiene un... Esto quiere decir que... Bueno, la panza, la panza es lo menos deportivo de todos La panza no es tan deportiva Esto es un indicio de algo? Esto es un indicio de que tengo intenciones de seguir viajando por el mundo No, va a haber hoy, en el primer día de la academia, la primera clase y la vamos a compartir Acá? Acá, bueno, no acá En un lugar muy extraño, en la televisión pública, pero no en un estudio El primer día va a ser en los pasillos ¿Lo vemos? Están llegando Están llegando A ver, nos sentamos mientras Ah, mirá, están llegando, Pascus A ver, yo... ¿Esto es el pasillo del canal? En vivo Claro, ahí, claro, es ahí Vamos a inundar, avasallar a la gente que camina por el canal Porque vamos a interrumpir el tránsito bailando Ese es el famoso tapete ¿Puede haber alguna mejor manera para interrumpir el tránsito? Que es una cosa horrible que bailar Totalmente La mejor manera, aparte que la gente también nos va a acompañar Y nos va a acompañar a los chicos seguramente desde cada una de las provincias Esta alegría que nos envuelve a todos Esta alegría comenzó en el día de ayer, ¿no? Una profunda emoción hubo ayer Todos los chicos, a mí hasta me da pudor decir Porque al ser la tercera edición Ustedes son parte Y tanta gente que está acá es parte Es un trabajo que es tan continuo Ir por todo el país Buscándolos Sabiendo que están tan ansiosos por llegar Y de repente un día Así es así Están acá Llegaron todos Uno de cada provincia Vamos a ir conociendo a cada uno Uno de Tierra del Fuego Una parejita de... Vamos a conocer tantas cosas de ellos De su vida privada Pero también de lo que expresan en representación a sus propias provincias Y están acá Y hoy van a hacer su primera clase Van a hacer sus primeras coreografías Y ayer fue un día Que no te cuento Porque fue de una emoción inmensa Pasaron muchas cosas Que hasta me da como pudor Porque todo el mundo me agarraba Y me decía Te felicito, te felicito Y la verdad que es para felicitarnos todos Porque... La... Lo... Véase una frase A ver, dígalo, dígalo Pues yo estoy muy emocionado, Pascu Estoy muy emocionado Quiero... Que de chico No entendí muy bien Alguien me dijo Ten cuidado con lo que deseas Porque eso Pero solamente eso Se cumplirá Absolutamente Y yo dije Bueno Eso se cumplirá Me gusta ¿Qué significa la amenaza de Pero solamente eso? Me parece que no hay nada grave Que se cumpla eso Y vos sabés que sigo pensando eso Que lo que uno ansía tanto Por más que pierda algunas cosas en el camino Son parte de la posibilidad real De poder completar Totalmente Y esto es algo que yo ansiaba Con tanto Tanta Voluntad y amor Como tantos ustedes De ustedes Que esa frase Sigue teniendo sentido Con que se cumpla esto Alcanza Qué bueno Qué bueno Hay una emocionalidad Todo el clima Muchísima gente En el estudio 1 En el pasillo de la televisión pública argentina Un proyecto sin precedentes Pero como bien lo decías Ricky Como bien lo decías Maya Ayer se vivió algo muy especial Que lo queremos compartir con vos A ver 4 de julio El día tan esperado Llegó Estamos en la cúpula del CSK Y llegaron ellos Ricky Finalmente Cada rincón del país Llegaron de cada rincón del país Y no lo puedo creer ¿Me puedo dar vuelta un segundo Para mirarlos Y que la cámara los pueda ver? ¡Wow! La emoción es fortísima Porque siento que Desde Tierra del Fuego Hasta Salta de Corrientes Hasta el Chaco Pasando por Mendoza Y la provincia de Buenos Aires Y el centro Y cualquier ciudad Debe sentirse orgullosa De que hay un bailarín Un artista Que los representa En esta Argentina Baila Tercera edición ¿Qué se siente a Yeleni y Marcelo Representar a la provincia de Cujuy? Estamos muy ansiosos Muy agradecidos Este Y muy felices Porque es una oportunidad Que no se da Que no se da todos los días Yo creo que todos piensan lo mismo Es muy emocionante Y nada Saludo a todos los que nos ven Y los que nos acompañan Me llamo Jorge Soy de Pico Truncado Santa Cruz Aprovecho y le mando un beso Al sur Argentina Y nada Acá contentísimo Conociendo a mis compañeros Que la verdad Que estamos todos Muy motivados Y alegres Es muy emocionante Porque es una apuesta A lo artístico Es una apuesta A la vida Realmente sensible A la posibilidad De dedicarse Y tener el privilegio De hacerlo A lo que amamos Estoy muy emocionado ¿De dónde es Y cómo es su nombre? Bueno Soy Nicolás De la provincia de La Pampa Especialmente del oeste De Victorica El primer pueblo de la provincia Formosa ¿Cómo fue la experiencia De anotarse en Argentina Baila Y ahora estar en Argentina Baila? Mirando las ediciones anteriores Me dio como muchas ganas Curiosidad Y lo hice Y gracias por la oportunidad Que me dieron Más vale que se preparen Porque vamos a estar Les aviso a la gente De la televisión pública Ensayando en los pasillos Nos van a odiar Van a escuchar zambas Por todos lados Vamos a hacer malambo En la mitad de los pasillos Por los que van a comer Vamos a comer tamales En la mitad Va a ser Una hermosísima experiencia Obsesiva De lo que implica Estar conectado Con el corazón Por acá Por acá Por acá ¿De dónde somos? De La Rioja La Rioja se hace presente ¿Qué se siente estar en La Rioja Con todos los tatuajes ahí? Bueno Esa es otra historia Los paisanos también Podemos tener tatuajes Eso es lo bueno Que lo mostremos Félix Realmente muy contenta De lo que dicen los chicos De que existe este espacio Que es exclusivamente Para el bailarín folclórico Y para que podamos venir A nutrirnos Y poder seguir aprendiendo Así que Félix ¿Quién viajó por primera vez en avión? Allá levantó la mano Maestro Vamos Que capo Permiso ¿Cómo le va? Nombre ¿Dónde es? ¿Y cómo fue la experiencia De viajar en avión? Bueno Buenas tardes Mi nombre es Estefanía Soy de la provincia de San Juan Fue muy gracioso Era como todo nuevo Pero bien Súper tranqui Feliz ¿Aplaudieron? Viste que generalmente Cuando uno viaja por primera vez en avión Los aplauden a uno No, no, no Dije nada Hola Quería saludar a Ricky Y a todos los participantes De Argentina Baila Soy Mauricio Macri Suerte en esta nueva edición Que van a mostrar a todo el país Los bailes típicos de cada región Como ya lo hicimos en el G20 Que fue realmente Un orgullo muy grande Para todos los argentinos Y una sorpresa Muy positiva En todos los que nos visitaron ¡Guau! Argentina Baila Argentina Canta Todo el folclore Bueno Llegó el gran día Llegaron los participantes Un momento muy especial Para toda la Argentina Porque estamos todos convocados a Carmen La verdad que muy felices Muy felices Son los proyectos Que uno realmente quiere Recién decía A los chicos Vamos a decir los chicos Bailarines de todo el país Que por primera vez Vamos a tener Y esto es muy importante Usted también Un hecho histórico Por primera vez En la televisión argentina Pública o privada Hay un programa De danza folclórica Diario Parece mentira Pero nunca pasaba Así felicitaciones Maya Felicitaciones de Diego Y la segunda cuestión El mensaje es En el G20 Hace pocos meses Jóvenes como ustedes Bailaron frente a los principales Líderes del mundo También dirigidos Por Ricky Pascos Y esa Expresión de la Argentina Conmovió al mundo Creo que eran 300 millones de espectadores Que vimos que tenían Esa noche 300 millones de espectadores Entonces Esta posibilidad La van a tener ustedes Y como recién decía Ricky Es Primero hay que recibir Pero después es para dar Volver a las provincias Y decirle A todo el mundo Que nuestra danza Es valiosa Que nuestro folclore Es valiosa Y que la Argentina Es un país extraordinario Ahí está Argentina Baila Por supuesto Y como va a bailar Por la Televisión Pública Argentina Todo el país Se dio cita Se va a dar cita aquí También Desde cada uno de los hogares Para vernos No solamente Todos los días De lunes a viernes De 11 a 12 Sino por supuesto En las galas Que comienzan el próximo sábado 13 de julio Aquí por la pantalla De la Televisión Pública Argentina No lo puedo creer Sinceramente Estoy como flotando Y se me cumple El sueño Y creo que es básicamente eso Que estos chicos Tengan una experiencia Que sean como portadores De antorcha olímpica Que puedan después transmitir Y dar Todo lo que han recibido Ricky yo quiero En un ratito Si vos me lo permitís Vos sabés que acá El director sos vos A mi me encantaría Ir a ver lo que hacés Con los alumnos ¿Me vas a dar ese permiso? Pero estamos en tu casa Porque la Televisión Pública Acá puede ir a donde quiera Así que sí Claro que sí Y hoy vamos a empezar Para que sea realmente amplio Ensayando y haciendo una clase No en un estudio cerrado En el pasillo Vamos Qué bueno Qué bueno La gente lo va a compartir Pero bueno Estamos hablando de Argentina Baila Queremos que Argentina baile Realmente Estamos celebrando también El aniversario de la provincia de Córdoba Con ellos Que son el emblema de la provincia Los cuatro de Córdoba Interpretan la Jota cordobesa Y los bailarines bailan Argentina Baila Iván Viva Gabriela Ponce de León Hernán Nozioni Candelaria Torres ¡Viva! Viva la Jota Tiva la Jota y de bailar esta jota en el barrio de la broja. Si por pobre me desprecian, busque un rico y casese. Si el rico no le da nada, busquelo al pobre otra vez. Aquí se acaba la jota, aquí se acaba el bailar, aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. Hay una criolla en la rueda que a mí me tiene pelando, ella se hace la que lo oye cuando yo le estoy cantando. Cuando subas esa loma y sientas un aire frío, no le llenas culpa al viento, sino a los suspiros míos. Aquí se acaba la jota, aquí se acaba el bailar, aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. Aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. ¡Baila y cómo baila con esta jota cordobesa! ¡Qué gran emoción! Y Candelaria Torres, Gabriela Ponce de León e Iván Vivas, cuatro hermosos bailarines que emocionan al bailar. Totalmente, totalmente. Bueno, con esta jota cordobesa que tiene un poco que ver también con la fundación, que tiene tanto de España, un poquito Córdoba, y que de alguna manera también se refleja en el baile. Y que se refleja en el baile también algo que es muy particular, que es una especie de danza, elegancia, sociabilidad. ¿Vos te das cuenta que es un tipo de danza que te cuenta cómo era? Totalmente. Cómo caminaban, cómo paseaban, por dónde iban. Es una danza que es tan representativa, porque no es solamente bailar, es contarte cómo es. ¡Qué lujo que estén los cuatro de Córdoba! Es impresionante que estén acá, muchachos. Muchísimas gracias. Y lo vi al Negro Álvarez por ahí. Creo que en un ratito va a estar acá con nosotros. El Negro va a venir para acá. Exactamente. Todo esto va a ocurrir. Todo esto va a ocurrir. El ensayo. Vamos a trabajar con los cuatro de Córdoba. Va a venir el Negro. El Negro también va a cantar, porque no olvidemos que nació cantando. Nos vamos al corte de la vuelta. Todo esto y mucho más. Yo voy a entrar en calor, Maya. Voy a entrar en calor para poder estirar un poco antes de la clase. ¿Está bien? Perfecto, puede ir. Adelante. Después nos tenés que dar los ejercicios, porque la gente en casa va a querer bailar también. Para, para. Quiero que vengas a tomar alguna clase junto con Diego. Bueno, perfecto. Perfecto. Dale. Dale, nos vamos al corte de la vuelta. Todo esto y mucho más. Quédate ahí. Me despido con una piedra. Bye.